¿Por qué se quitó la vida? Por supuesto, qué estúpido es más grande, él es un hombre luchador, eso lo hace un cobarde, y él era un luchador, un guerrero. Si habías mencionado tú que ayer él ya estaba mal, tenía... Él tenía problemas, creo que cualquier persona que esté en sus zapatos tenía problemas y ansiedad, jamás. ¿Por qué se quitó la vida? Por supuesto. El prefecto de concesiones vitales acá en la clínica, sí. ¿Y el grillete, qué pasó? La policía no tiene el dispositivo para retirar el grillete, y eso se hace a través de un protocolo con la autoridad competente con competencia del SNAI. ¿No habría cumplido los protocolos en ese sentido? No es así, no entiendo lo que me preguntan. ¿A qué hora llegó el cuerpo acá? Llegó a la casa, como le digo, llegó acá a la clínica a sus signos vitales, y nosotros cumplimos con todo el protocolo. ¿Sí, señorita? Así es. ¿Aca lo intentaron? Perdón. Pero el abogado dijo que llegó con vida. Hay un reporte médico que indica que el cuerpo llegó a sus signos vitales, señorita. Bueno, ahí está entonces, ahí está el coronel Víctor Arauz, jefe de la policía de la policía de Arauz. Pero dice el abogado que él pidió la orden y no le dieron la orden para retirar el grillete. ¿Ustedes dijeron que no? La policía no tiene los dispositivos para retirar ese grillete. ¿Qué dentro del informe? No, 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 no. Acabaron con mi único hijo. Era el sostén mío. No, no, no. Confiero a nadie. No, pobre. No, pobre. Machete de pila. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. resultado de la presión que ha estado pasando en las últimas semanas, pues no, por todo el hinchamiento mediático, todas las acusaciones y todo ese tema que... ¿Cuándo fue el último día que has podido trabajar en él? El día viernes, el día viernes estuvo recorriendo cantones, parroquias y todo eso es un... ¿Lo vio un día? Sí, ajá. ¿Te doblé a recibir esta noticia? ¿Él estaba mal de salud en los últimos días? Hasta donde conocemos él ha tenido unos problemitas, pero tampoco es que estaba... Que hayamos sabido de que él estaba así mal, mal. Claro, no, no, nada de eso, pero... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Dónde está abajo, señor? A ver, tranquilo, tranquilo. No tiene por qué agredir a nadie. Tranquilo, tranquilo. ¿No tiene por qué agredir? Baja tu cámara, baja. Porque cuando te conviene, si no se enfoca, cuando te conviene, no va. Es cuando te conviene. No te permites tú tomarle fútbol a nadie. Todo y medio. ¡Por que? No tiene por qué agredir a nadie. No tiene por qué agredir a nadie. Está parando, por favor. chez un� Pro ponto dice. ¡No se refφοren el dolor! ¡Felift el dolor! Decir por que agredisó el dolor. Tengo que resaltar el dolor. No puedes espujar a nadie. No puedes espujar a nadie. Vámonos por allá, por favor. No tienes espujar a nadie. Resulta elbourg. Está haciendo trabajo. Está haciendo trabajo. Nadie está insultando, señor. Nadie está insultando aquí. nada más también lo sostuvo María Alejandra Morales hija del prefecto el pasado viernes se había conformado una comisión del consejo provincial del Guayas para analizar una posible destitución del prefecto y es que era investigado por tráfico de influencias supuestamente cometido en el gobierno provincial del Guayas debido a contratos con supuesto sobreprecio en adquisición de insumos médicos durante la emergencia sanitaria, ante esto su abogado Carlos Luis Sánchez exaltó que una persecución política fue lo que llevó a la muerte de Morales y esta persecución ha llevado a la muerte al señor prefecto Carlos Luis Morales espero que estén satisfechos espero que se ferien ahora la prefectura hasta la clínica en San Borondón también llegó la mamá de Morales quien entre lágrimas y un notorio quebranto por la lamentable noticia responsabilizó a la prensa por la muerte de su hijo a través de su cuenta de Twitter la Fiscalía General del Estado informó que inició una investigación por el fallecimiento de Carlos Luis Morales criminalística y policía judicial recogieron indicios y versiones de familiares y médicos en el lugar Valeria Rosales se inició y ahí realizó su mundo deportivo para luego salir a también a jugar en el campo internacional como lo hizo en Argentina y Chile un hombre muy querido por todos sus amigos hoy en el transcurso de la mañana varias en redes sociales en Twitter tanto políticos como periodistas deportistas dieron sus condolencias a la familia en estos momentos difíciles que está pasando cuando se enteraron de la muerte del prefecto de la provincia de Guayas y jugador del club el Barcelona que también fue parte de la selección ecuatoriana dio grandes triunfos y glorias al equipo del Barcelona y hablando de y hablando justamente de Carlos Luis Morales queremos darles a conocer lo que se venía dando e informando en el transcurso de la mañana o vamos a cambiar de tema seguimos vamos a ir con el tema de la fe este lunes se confirmó el fallecimiento de Carlos Luis Morales por un infarto así lo dio a conocer su abogado Carlos Luis Sánchez y además del departamento de comunicación de la prefectura a sus 55 años Morales tuvo una gran trayectoria y se destacó en varias facetas como arquero periodista y político Morales fue ex arquero del Barcelona Sporting Club Emelec y la selección ecuatoriana de fútbol con el equipo torero logró llegar a ser un elemento histórico en las décadas del 80 y 90 junto a José Francisco Ceballos uno de los goleros más importantes del fútbol ecuatoriano llegó a ser campeón cuatro veces con el equipo canario en 1985 1987 1989 y 1991 su año más importante fue en 1990 cuando Barcelona accedió por primera vez a la final de la Copa Libertadores en ese entonces Morales fue decisivo en las semifinales ante River Plate mientras que en la selección ecuatoriana de fútbol participó en más de 40 partidos en tres procesos clasificatorios distintos su paso por el fútbol ecuatoriano lo llevó a incursionar en el periodismo deportivo en grandes cadenas de televisión hasta que finalmente en TC se convirtió en la imagen de los noticieros hasta el 2014 año en que empezó su carrera política en ese entonces se unió al movimiento político centro democrático una alianza con el movimiento alianza país lo ayudó a convertirse en concejal de Guayaquil en 2014 en 2018 se afilió al partido social cristiano y al movimiento madera de guerrero para ser candidato a la prefectura del Guayas la cual ganó en 2019 durante su año de gestión la fiscalía abrió una investigación por tráfico de influencias por este proceso fue detenido medidas alternativas como el uso de grillete electrónico prohibición de salida del país y presentación periódica ante la justicia la última vez que el prefecto del Guaya se pronunció en redes sociales fue el pasado viernes 19 de junio para anunciar actividades que se realizaban desde la dirección de desarrollo productivo para emprender la reactivación económica de la provincia tras la pandemia del COVID-19 Valeria Rosales el rey papá Morales papá Morales papá Morales papá Morales señoras señores papá Morales y ser mamilla y mira el público y no lo puede creer y yo tengo que gritarlo así porque se puede hacer el penal pero no es papá no es papá Morales a la final de la Copa Libertal de la América las Pam Morales las Pam Morales también la jugamos estamos aquí vamos público arriba Corrió tiró tiró pero todo eso a la final 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 y está Morales en el centro de la Copa Libertal de la Copa Libertal de la Copa Libertal en el centro del arco ha tapado varios penales el golero de Ecuador minuto 37 atención Edmundo y Carlos Luis Morales en un mano a mano sensacional y el batazo del árbitro argentino allá va Edmundo tiró Morales 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 tapó no puede hacerle un penal al fútbol ecuatoriano Edmundo lo robó en Quito frente nacional y Morales se lo ataja Morales se lo ataja vamos Morales le tapó el penal Carlos Luis a las 37 30 un penal que lo dio el árbitro Castrini y está Morales en el centro del arco ha tapado varios penales el golero de Ecuador estoy trabajando para ser el menor que el país hay muchos menores que yo todavía estoy trabajando para hacerlo que yo todavía El mundo se prepara Morales Intentando detener el penal Vamos Carlos Luis Ahí está el mundo El mundo buscando el segundo Y está Morales en el centro del arco Atapado varios penales El golero de Ecuador Minuto 37, atención El mundo Y Carlos Luis Morales En un mano a mano Sensacional Y el batazo del árbitro argentino Allá va el mundo Tiró Morales 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 tapó No puede hacerle un penal Al fútbol ecuatoriano del mundo Lo robó en Quito Frente Nacional Y Morales se lo ataja Morales se lo ataja Vamos Morales Le atapó el penal Carlos Luis A las 37.30 Un penal que lo dio el árbitro Castrini Mesa Ahí está Luis Morales Atajó a uno Y el polígono da Silva Les pegó En una vista en pálida Pero tamandó Y Barcelona es el finalista Fue la Copa Libertadores de América 1990 Indescriptible La emoción del público acá Finalmente Jorge da Silva Falló su cobro Y Barcelona Clasificó a su primera final De Copa Libertadores De su historia En una definición Enfrentaría A Olimpia de Paraguay Corría 1990 Y se los digo Mirándolo a la cara A todos No me avergüenza Tener un grillete En el pie Porque no he hecho Absolutamente nada No he hecho Absolutamente nada Y se los digo Mirándolo a la cara A todos No me avergüenza Tener un grillete En el pie Porque no he hecho Absolutamente nada Y se los digo No me avergüenza No me avergüenza No me avergüenza Gracias por ver el video.